¡Hola! Buenas tardes. Hoy nos hemos acercado hasta la Ciudad Deportiva de Santa María para ofrecerles la agenda deportiva del fin de semana. ¿Por qué nos hemos acercado hasta aquí? Porque precisamente este domingo el fútbol de regional preferente vuelve aquí, a Alcañiz. Y lo hará en una fecha muy especial, ya que empiezan las fiestas patronales y qué mejor momento que disfrutar del mejor fútbol aquí en Alcañiz y con las fiestas. El Alcañiz jugará a las 3 y media el domingo contra el Calamocha, así que una victoria sería perfecta para comenzar la temporada ante su público. Pero no solo nos quedamos aquí con el fútbol, sino que también viajaremos hasta Andorra. En el Juan Antonio Andeiza, el conjunto minero, abre la temporada en casa ante el Mequinenza. Y luego el fútbol de tercera división seguirá con el Caspe el domingo también a las 6 de la tarde contra el Brea. Una victoria pondría fin a dos derrotas seguidas. Pero no solo tendremos fútbol durante el fin de semana, también tendremos mucho motor y sobre todo en la jornada del domingo. A las 12 del mediodía se realizará el tradicional recorrido por el circuito Guadalope, que correrá a cargo del Real Automobile Club, circuito de Guadalope, y en el que se podrán dar tres vueltas en lo que un día fue el circuito urbano. Además, después también nos trasladaremos hasta Sanper de Calanda, donde en el circuito de Cartín se celebrará el campeonato autonómico de Slalom. Para terminar, también estaría muy bien comentar que el campeonato del mundo de motociclismo este fin de semana se celebrará en San Marino y será la penúltima prueba antes de llegar al circuito de Motorland dentro de dos semanas. Pero tampoco podemos olvidarnos de la actividad polideportiva que va a haber a lo largo del fin de semana. Por ejemplo, el sábado a las 9 y media en las piscinas municipales de Alcoriza se va a celebrar el segundo Acualdón Popular, en el que habrá carreras para todas las edades, primero en piscina y después carrera a pie. Después también me gustaría mandar desde aquí todos mis ánimos para Iván Romero, que este fin de semana, el domingo en Cadrete, tiene una carrera muy importante del Open Aragón de BTT de Maratón. Así que mucha suerte y a los demás, pues nada, disfrutad de un buen fin de semana deportivo y si os queréis acercar, en la pista roja habrá mucha actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!